En negro Despertará la hora aventurosa Que en el día de tu santo he venido Despertará la hora naciente Y dejando en amor vuestro lecho Recordando que fuiste presente Recibiendo la gracia en un templo Yo no traigo incienzo ni mirra Esmeralda, rubio, oro ni plata Solo traigo amistades muy limpias Descendidas del centro del alma Yo del rey Salomón bien quisiera De sus notas para despertarte Y cantarte como primavera Hoy que tuvo ocasión de elogiarte Al oír ese canto del gallo Solo quiero que te acuerdes de mí Que yo vine a felicitarte Y a desearte un feliz por venir No sé El señor es de un grupo Los cantores del pueblo El pueblo Este tiene su grupo también Al cumplir el ocaso esta tarde Solamente te dejo un recuerdo Sabe Dios y yo venga a cantarte Las mañanas para el venidero Mientras tú reconcilias el sueño Yo estaré en tus umbrales cantando Y la brisa refresca en tu lecho Hoy que viene el día de tu santo Adiós bellas mañanas alegres Adiós dijo porque ya me voy Adiós lirios rosas y cabeles Amas niveles de dos de los santos Bravo! Bravo!